¿Qué distraída estoy? Muchísimas gracias, no es nada grave. Ven, mi amor, acompáñame por unas copas. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que nada más estás haciendo? Alfredo, mi amor, tranquilo, no es para tanto. Solamente se me derrama un poco de mi copa. Es lo mismo que te digo, siempre que tomas te pones insoportable. ¿Cuántas veces te he dicho que no debes tomar? Lo dices como si tomara a diario. Pero siempre se te pasan las copas cuando vamos a alguna fiesta, ¿entiende? Me avergüenzo de ti siempre que tomas de más. Nunca he hecho algo que te avergüence de verdad, en lugar de que te fijes en el amor que te tengo. Con tu permiso. Pero, tata, yo no quiero casarme con ese señor. Pues no es que quieras, mija. Yo ya me apalabré con don Chema y no me vas a hacer quedar mal. No, tata, por favor. Ya dije, mija. Así que cuando termines de aquí, luego te vas para el jacal para que hablemos con él. ¿Qué es lo que está pasando? Perdón, señora, es que yo... No, 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 no te preocupes. ¿Qué es lo que está pasando? Es que mi tata me quiere casar con don Chema, el caporal del rancho ganadero. ¿Y tú no te quieres casar con él? Claro que no, señora. Ese hombre es muy viejo y feo para mí. Con decirle que tiene como 50 años, pero mi tata me quiere casar con él a cambio de una vaca. Eso es una injusticia. Aunque sea tu papá, no tiene derecho a decidir con quién te tienes que casar. Uy, señora, las cosas por aquí son así. Si al menos tuviera dónde ir para no tener que casarme con ese viejo horrible, de verdad me iría. Sí, sí tienes a dónde irte. Porque si tú aceptas, te llevaré conmigo para que trabajes en mi casa de la Ciudad de México. ¿De verdad, señora? Sí, porque te comprendo como mujer y no puedo permitir que se cometa esa injusticia contigo. Pásale, Flor, con confianza. Vente. Mis amores. Ellas son mis tres tesoros. ¡Ah! Mira, Flor. Te presento a Norma, que es la más grandecita. Dile, hola, Flor. Hola, Flor. Ella es Amanda. Ella tiene tres años. Dile, hola, Flor. Hola, Flor. Ay, y ella es el pilón de mi felicidad, Aurora. Qué preciosas están sus hijas, señora. ¿Se parecen a usted? Son mi vida, Flor. Y delante de ellas le juro que siempre les seré leal. Porque me salvó de un destino cruel. Ya sabe, estar al lado de un hombre a cambio de una vaca. Desde la primera vez que llegaste a pedir trabajo en mi casa de campo, sabía que podía confiar en ti. Y sé que serás un gran apoyo para mí. Le juro por la mismísima virgencita de Guadalupe que usted y sus niñas siempre podrán contar conmigo en todo momento. Se lo juro. Estoy segura que así será. Vénganse, niñas. Vamos a enseñarle a la casa, Flor. Vente, Flor. Buenos días, señora. Le traje un té y una pastilla para el dolor de cabeza que ha de traer. Al señor ya le llevé su desayuno al cuarto de huéspedes. Sí, otra vez durmí en el cuarto de huéspedes. Según él, porque tomé de más en la fiesta que fuimos anoche. Ay, señora Angélica, yo no soy nadie para juzgarla, pero por el amor que le tiene, ya no debería de tomar en esas fiestas. No he intentado, pero en esas fiestas que me lleva Alfredo, siento que me ahogo. Siempre conservando una imagen que a veces me cansa tener. Mira, yo quisiera una vida más sencilla, sin poses, sin tener que aparentar nada. Pero si el señor la lleva es por el bien de su familia, de sus empresas. Usted me ha dicho que va gente muy importante, que se vuelven clientes del señor. Alfredo está tan metido en su trabajo que cada vez falta más a la casa. Pero por suerte tengo a mis tres tesoros. ¿Ya están listas de ir para ir a la escuela? Sí, señora. Se están terminando de vestir para bajar a desayunar. ¿Le traigo el desayuno aquí? No, Flor. ¿Sabes qué? Voy a desayunar con ellas para que sientan el gran amor que les tengo. Ay, qué bueno que se va a animar. Le voy a preparar el desayuno. Mamita. Ay, qué rico abrazo. ¿Ya se lavaron los dientes? Sí, ma, ya estamos listas. El desayuno estuvo riquísimo, mamá. Pensamos que no desayunarías con nosotras. Ay, no me lo podía perder. Me encanta estar con ustedes, mis amores. Para que vean que es cierto, miren, les preparé su lunch y está en sus mochilas. Gracias, mami. Ayer te estuvimos esperando para que nos contaras un cuento. Como que ya estamos grandes para cuentos, ¿no? No, nunca se es grande para un cuento. Solamente que anoche no pude porque salí con su papá a un compromiso. Pero les prometo que hoy en la noche les voy a contar uno. Ay, ya llegó el camión. Que les vaya bien. ¡Las amo! Bueno, ¿por qué no dejas de dar lástima y le das su libertad a Alfredo? ¿Quién habla? La mujer que tiene cautivado a Alfredo porque él hace mucho tiempo que dejó de amarte y por eso se buscó a una amante. No, no es cierto. Ay, no te engañes, querida. Él ya tiene mucho tiempo que no duerme contigo, que casi no está en tu casa porque está a mi lado. Está entre mis brazos porque yo sí soy mujer. Una mujer que Alfredo ama con toda su pasión. ¡Eso no es cierto! Eso no es verdad. Señora, ¿qué está pasando? A ver, ¿quién habla? Lo que tengo que decirle es solo a Angélica. Pásamela. Pues fíjese que no. Para eso estoy yo, para defenderla. Y le aseguro que usted no va a volver a hablar con la señora. Tú solo eres una gata estúpida. Dedígate a fregar pisos, que es para lo único que sirves. Pues para que vea que sirvo para algo más, mejor ni vuelva a marcar. Señora, señora, ¿qué le dijo esa mujer? Era la amante de Alfredo, Flor. Ay, no, pero no le haga caso. Seguramente es alguien que llamó para molestar. No, Flor. Flor, es una realidad y no la quise ver. Pero Alfredo dejó de amarme hace mucho tiempo, Flor. Flor, ¿me traes un traguito? Ay, no, ya no tomes, señora. Seguramente es una mentira. No, no tiene caso que me siga engañando. Alfredo me dejó de amar y por eso ya no quiere dormir a mi lado. Flor, tráeme un trago. Pero es que tomar no es la solución, solo le va a hacer daño. Por favor, Flor, necesito sacar este dolor que llevo dentro. Necesito tomar para tener el valor de enfrentar a Alfredo. Así que ya no eres bebedora social. Ya eres oficialmente una alcohólica. No te da pena con tus hijas. Mira, las niñas ya están dormidas. Y tú no tienes derecho a juzgarme. Menos cuando tienes un amante. Dime, ¿es verdad que me dejaste de amar? ¿Qué? Sí. Es verdad que tengo un amante. Que te dejé de amar porque no fuiste la mujer que yo necesitaba a mi lado. ¿Y por qué no me dijiste nada cuando se te estaba yendo el amor? ¿Por qué has preferido mantener la mentira en lugar de tener el valor de enfrentarme? ¡Porque siempre estás borracha! ¡Tú ya no eres la mujer con la que yo me casé! ¡Me das vergüenza, me das asco! ¡Cállate! Nunca había escuchado a mis papitos que se pelearan así. Hay veces que los papás se pelean. Es normal. Pero ustedes no se asusten ni se sientan mal. Son cosas que pasan. Pero ahora sí está feo. Se están gritando. Ven, siéntate, siéntate. Ya verán que no es nada. Mejor les voy a contar un cuento para que no escuchemos la pelea de sus papás, ¿sí? Bueno, había una vez tres princesas. Eran las más bonitas de todo el reino. Una tenía unos lentes como los tuyos. Eran rosas.